¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El niño encadenado Cuando tenía 12 años, mis padres estaban divorciando, y para que yo no me hubiera afectado, decidieron enviarme a la casa de mis abuelos. Ellos vivían en un lugar apartado de la ciudad. Prácticamente era un rancho o algo así. Cuando llegué, mi abuelo me recibió con un abrazo, y mi abuela con un plato de comida. Decía que estaba muy delgado. Todo iba bien hasta que me tocó ir a dormir. En mi habitación, las tablas crujían, y se podían escuchar ruidos en el techo. Lo más aterrador es que muchas veces observé a un niño que estaba encadenado, justo en el rincón de la habitación. Yo sentía muchísimo miedo cada que lo veía, pero aún así nunca le dije a mis abuelos. En una ocasión me desperté medianoche, y el niño estaba sentado en mi cama. Todavía recuerdo su rostro pálido, sin ojos, y sin ninguna expresión en su cara. Tenía unas cadenas en sus manos, de las cuales él trataba de soltarse. Aquella noche grité fuertemente, y mis abuelos llegaron corriendo a mi habitación. Traté de explicar lo que había visto hace apenas unos momentos, pero mi abuela no me dejó hablar. Solo me abrazó fuerte y me cantó una canción que me hizo entrar en un sueño profundo. A la mañana siguiente, mis padres ya habían ido por mí, y estaban listos para llevarme de vuelta a la casa. Yo sentí un gran alivio, pues por fin aquellas terribles noches ya se habían terminado. Cuando subí al auto, miré hacia atrás, y en la ventana de la sala estaba el niño. Lloré del miedo, aunque no me atreví a decirles nada de lo que estaba viendo. Mi madre solamente dijo que seguramente era de tristeza por dejar la casa de los abuelos. Mis abuelos murieron cuando cumplí 18 años, y me dejaron su casa. Cuando estaba reconstruyendo algunas partes de ella, me topé con un cadáver que estaba encadenado en un pozo, justo debajo de la habitación donde yo dormía. Decidí preguntar entre familiares, amigos y vecinos del lugar, pero nadie supo o quiso darme una explicación. Solo se quedaron callados. Aún sigo buscando respuestas a lo que viví cuando era un niño, en aquella casa de mis abuelos. El último adiós Mi abuela, que vivía con nosotros, se rompió la cadera al caerse de una silla. Tenía ya 91 años, por lo que los médicos dijeron que no se le podía operar, y quedó recluida a pasar lo que le quedaba de vida en la cama. Por desgracia, fue solamente un mes. Pero fue horrible ver cómo se iba debilitando hasta que dejó de comer. En una de las conversaciones que tuvimos, cuando todavía podía hablar, me dijo que se estaba muriendo. A lo que yo le contesté, Aún te queda mucho tiempo para estar con nosotros, y además, tienes que estar en mi cumpleaños, que era el 15 de marzo. Dios te oiga, me contestó mi abuelita. A primeros de marzo, estaba en mi habitación con mi sobrina, cuando me vino a la cabeza el pensamiento de que mi abuela se estaba muriendo. No hice caso creyendo que era una tontería. Pero, en ese momento, entró un amigo a ver a mi abuela, y empezó a llamarnos diciendo que estaba agonizando. Si no llega a ser por él, ni siquiera habríamos estado en el momento de su partida. Esa noche no pude dormir. La puerta de la habitación estaba abierta, y de pronto, vi que venía mi abuela por el pasillo. Empecé a gritar como una loca. Mi padre se levantó enseguida y encendió las luces. Me agarraba diciendo que no pasaba nada, pero yo veía a mi abuela a su lado, la cual se acercó a mí y me dijo, Tranquila, hija. No te voy a hacer nada. Solamente vengo a despedirme. Me dio un beso y se marchó otra vez por el pasillo. Aunque no volví a verla, por toda la casa seguía notando su presencia, y oyendo los lamentos de cuando estaba enferma, hasta el día de mi cumpleaños. Ese día fue el último en que la sentí. Cuando me ocurrió todo esto, casi caigo en una depresión, pues tenía sentimientos contradictorios. Ya que quería mucho a mi abuela, sin embargo, la rechacé cuando vino a despedirse de mí, y sentía pánico cada vez que notaba su presencia o escuchaba su voz en la casa. Logré superarlo gracias a una compañera del trabajo que conoce todos estos fenómenos y que me hizo comprender que mi abuela entendía el terror que yo sentía al notar su presencia, y que debido a eso, después de mi cumpleaños, ya jamás volvería a verla o sentirla en la casa. La despedida Cuentan que el velador del panteón municipal de la ciudad de Guatemala platicaba de un entierro de una niña que le dio mucha tristeza por el dolor y el llanto de la madre. Cuando se despidieron, la madre le decía al féretro, No tengas miedo, hija mía. Un día me reuniré contigo, mi amor. Cuando ya se iban, la madre fue y tocó en el cuarto del velador y le dijo que le encargaba mucho la tumba de su hija, que le había dejado una muñeca y que por favor la cuidara. Cuenta el velador que el día siguiente se levantó temprano a borrer la entrada del panteón y vio a la muñeca sentada en una banca. Así pasó por varias noches hasta que en una ocasión decidió vigilar la tumba para ver qué era lo que pasaba y cómo es que la muñeca se movía del lugar y aparecía siempre en una banca. Así fue como pudo darse cuenta de cómo el fantasma de la niña se levantaba de su tumba, tomaba su muñeca y enseguida caminaba hacia afuera. Se impactó, pero no se asustó. No le dio temor a alguno y a qué cuenta lo vio como un angelito. Al tercer día de ver esto, el velador se animó y siguió a la niña hacia afuera. Vio que se sentaba en una banca y se atrevió a acercarse y le preguntó, —Niña, ¿qué haces aquí? La niña le contestó, —Espero a mi mamita. Ella dijo que un día vendría. Me dijo que regresaría para estar conmigo. Así pasaron varios años. El velador se acostumbró a ver ese pequeño fantasma rondando por todo el panteón, hasta que una noche tocaron a su puerta. Era la niñita y le dijo, —Te vengo a dar las gracias por cuidarme todos estos años. Ya no estaré sola. Mañana vendrá mi mami. Después de esto, se despidió y desapareció. Al día siguiente, llegaron al panteón por la tarde con un féretro. Era la madre de la niña que, para sorpresa del velador, ya había fallecido. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno arroba gmail punto com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte y compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.